Muchos jugadores cuando tienen esta bola y necesitan hacer un retroceso y llevar la blanca hacia esa zona de la mesa se equivocan a la hora de decidir el efecto, creen que como la blanca tiene que ir hacia la derecha el efecto tiene que ser en el lado derecho de la blanca y esto es lo que ocurre si le pegas un retroceso en el lado derecho que la blanca hace lo contrario de lo que queremos que haga que rueda de esta forma y se va para allá si fuera a la banda frontal sería a la derecha pero como es la banda trasera con retroceso entonces tiene que ser a la izquierda de esta forma la rotación es así y cuando la blanca llega a esta banda quiere irse para allá si le pego a la izquierda, bastante efecto y retroceso la blanca se va para allá así que aprovecha el truquillo y nos vemos en el siguiente Villar Consejo ¡Gracias!